También muchas gracias por estar con nosotros. La Legada Lina Amarilla fue una de las primeras películas que seleccioné hace años cuando estuve en el festival, así que es un honor estar aquí contigo hoy. Quiero preguntarte, ¿qué fue lo que te atrajo al personaje? ¿Qué conexión tuviste tú con ese personaje en la pantalla? Bueno, empezando porque la historia, ya desde el principio, parece muy sencilla. Pero habla de los trabajadores. Y es gente a la que hay que agradecer, a la que hay que encontrar, de la que hay que hablar. Y sobre todo a los hombres trabajadores mayores. Ya en México, yo supongo que aquí al ser un país, un hombre de 46 años ya es muy difícil que tenga un empleo. Entonces, valía la pena hablar de estos grupos, porque son muchísimas personas que son adultas y que en nuestro país no tienen empleo. Eso era lo primero. La historia parece sencilla, pero es una historia íntima, en un espacio abierto como el desierto de San Luis Potosí. Bueno, y también muy universal. Hay muchos temas que nos dan la oportunidad de conectarnos como público, la verdad. Y cuéntame un poco de la química entre los actores. ¿Algo auténtico, natural? ¿Hubo bastante ensayo antes de empezar a filmar la película? No, es muy difícil conseguir tiempo para ensayar, pero mis compañeros con los que me siento bastante cómodo trabajando son de muy buena calidad como intérpretes. He hecho varias películas con ellos, entonces nos conocemos perfectamente y disfrutamos mucho apoyarnos mutuamente, ser solidarios con el compañero. Creo que en la generosidad que tienen todos, tuvimos como a ropa bien al joven que era su segunda película. ¿Y qué mensaje quieres, como, bueno, que se lleve la avencia después de ver la película? ¿Qué mensaje es la película? Primero, algo que no sabía yo, que si esa línea amarilla es sumamente importante, sumamente importante. Yo perdía a una gran amiga en el trago de pelote hacia Jarapa, en el estado de Veracruz. Fue una gran amiga porque no estaba esa red evitada. Y cuando hice la película me di cuenta, y ahí lo dice el doctor, no, no, es sumamente importante. Lástima que no convenció al niño de que se quitaran los audífonos, que lo intentó todo el tiempo. Son hombres de sabiduría, los hombres de trabajo, ¿no? Así como nuestros cartesinos saben si va a llover, si no va a llover, cuál es el momento exacto para cerrar qué cosa. Pues estos hombres de la carretera conocen la carretera. Bueno, vamos a abrir la conversión para incluir el público. Tienen preguntas o comentarios. Muy calladitos. Sí. Bueno, me gusta hacer ideas por su bellísima película. Y mi pregunta es, ¿cuál de sus todos los papeles que ha hecho, con cuál te explica más? ¿Con cuál me identifico? Sí. Yo creo que todos los personajes que te proponen en películas siempre van a sacar cosas de ti, pero principalmente dejan cosas de ti. Entonces yo más bien le aprendo a Otoño que la solidaridad, la generosidad, la responsabilidad, hace a un hombre sólido. Y mi afición, mi gusto por hablar de los grupos marginados. Entonces eso me queda de la película. Aprendí eso, hay que hacer una cosa humana cada vez. Y cada uno de los proyectos que me dan es sobreintento. Incluso cuando son pitacos terribles, encontrar la mejor de las condiciones humanas y mostrarla. Gracias. Sí, señor. Arriba. Me gustaría saber su opinión acerca de... Desde que vi la ley de Rodgers, me encantó la película, porque muestra el verdadero México que mucha gente no conoce. Pero ahorita con el tema político que está pasando en México y el cambio de gobierno, ¿cómo ve usted el papel de los actores como usted, que son progresistas, que creo que luchan por la justicia, la paz? ¿Cómo ve el tema político? Y otra pregunta, antes de un tiempo, de los comentarios que se han hecho acerca del de Aliza, no sé si los... me imagino que los escuchó. El racismo escondido que hay en México es increíble. ¿Cómo ve usted a los actores en el papel que tienen que desempeñar de aquí en la de la vida? Mira, siempre lo he dicho, si yo prender el pista, sería igual. Le diría a mi paciente, vean nada más qué maravillosa pieza que acabo de hacer, con muy buenos materiales. Cuídala, nos quedó formidable. Si tiene algún problema, regrese, por favor, y es a buen precio. Yo haría eso siempre, en cualquier profesión. No le puedo exigir, por ejemplo, a mis compañeros actores que tengan un criterio de vocación social y libertario, porque somos individuos. Es muy... es tremendo, pero así es, ¿no? Entonces, creo que es de todos los ciudadanos que tendríamos que participar, tendríamos que trabajar para elevar el nivel de todos. Eso por un lado. Y lo otro, sobre ella pizza, lo mejor que le puede pasar a esta chica es que le den más películas. Evidentemente no es una actriz, es una joven que funcionó perfectamente en una historia, que fue muy bien llevada. Lo mejor que le puede pasar es que le den más películas. Y te voy a decir, la segunda, o la segunda, creo que mañana pasan, Magallanes. Yo hago una película ahí con Magalli Soler, que es casi similar su situación. La encontraron en Ayacucho, en la montaña de los Andes del Perú. La invitaron a hacer una película y era muy jovencita, bellísima, una quechua absoluta, una joven indígena de ahí. Y luego le llegó otra película y tiene ahorita ya como unas ocho películas. Y es sorprendente porque yo soy un actor entrenado y cuando decían corre cámara, esa mujer se prendía, era absolutamente un personaje y yo tenía que hacer uso de todo mi bagaje para poder estar a la altura de la joven. Entonces, le deseo muy buena suerte a Elisa y sobre todo que tenga muchas películas. Que aprenda. Quiero decirte que Magalli, aunque no se entrenó nunca, ya sabe hacer cine. Ya no le cuentan, ya sabe de qué se trata. Claro, siempre va a estar sujeta a ser ese personaje, pero es sorprendente. Ya verá mañana la película, es sorprendente. Y no hay que pedirle que haga Lady Macbeth o Julieta, porque no está para eso. Ella está para ver a una mujer que es la tierra, que es la fuerza, que es la contundencia que tiene la mujer. Eso es lo que vamos a realizar, ojalá. Sí, señora. Yo quiero que en sus películas tienes un gran mensaje que nos das, te admiro mucho por eso. No te conozco muy bien, pero las películas que has hecho me han gustado mucho. Las pocas películas que he visto tuyas y el bestero que sigas adelante. Gracias. ¿Se ha arribado, señor? Yo quiero preguntar, la película que es tan duro, realmente, digo, ya que lo viviste ahí, porque vivirlo es una cosa, pero sentirlo a lo mejor y vivirlo, es ese trabajo. En el que ahorita realizaste, como hoy te pintaba, o sea, si es un trabajo muy agotador para la misma gente, si se sigue haciendo de esa manera o en México, o sea, avanzado un poquito más, o sea, con más ayuda para esa gente. Yo creo que es muy amplia la posibilidad en la que se encuentran estos trabajadores. Algunos en las supercarreteras y en, bueno, tienen una maquinaria formidable, pero justamente le nació la idea al joven director y escritor porque vio a unos hombres con una maquinita. Y yo los he visto también. Y, bueno, hay montañas allá en la serranía que a nadie le importan, más que a los que habitan por ahí, que hay que cuidar y es de a poquito, ¿no? Siempre los baches y las barracas y no solo en México, prácticamente en toda Latinoamérica he visto eso. Ahora, por supuesto, nosotros teníamos cerca un campamento en donde hacías la escena y te guarecías del sol, pero es inclemente, el sol cae a plomo, que es la vida, pero también para muchos es la muerte, ¿no? Es un calvario. Muchos de aquí lo sabemos, ¿no? Los con nacionales que vienen y se quedan en el desierto. O sea, hay mil historias que contar, mil historias. Y lo que comen, imagínate tú lo que pueden conseguir para comer, ¿no? O sea, tortillas, frijoles, chile. Entonces, claro, es un trabajo pesadísimo. Ahora imagínate lo que ganan. O sea, sí es un mundo terrible que existe y que además es el que habitan muchísimas personas. Ahora estamos viendo trabajadores, pero, bueno, si nuestros grupos indígenas, nuestros grupos indios en el país, te puedo decir que hay debilidad mental porque no hay proteína en su alimentación desde que son niños. Y la alimentación en los primeros años es, pero, fundamental, ¿no? Entonces, bueno, son gentes y son perdedores, son gentes del común que hay que revalorar. A los que hay que revalorar, sí lo pasan terrible en las carreteras. Y luego, bueno, oliendo y manejando materiales, en fin, todo el mundo con un poquito de atención se le da cuenta que es terrible. Yo, sí, pasaba luego en las mañanas frías, ¿no? Ni modo que te llegan a un hotel donde llegan después de su tiempo de trabajo, ¿no? A veces acampan en el páramo, ¿no? ¿No? ¿En el metro? Sí. También vengo desde España y decirte que eres un canadero. Eres muy bueno, claro. Y decirte que, claro, hay que conversar mucho con la Serena Arco, con la que no está el charco y ha fallado por eso. Me parece fantástico que es que no puede asistir porque podía haber venido las que a ella no podía haber visto. Como esta noche, que es una persona muy bonita y que es un personaje muy, muy entrañado. Quisiera saber en qué te inspiraste, si algún amigo, familiar, ¿de dónde es lo que usted te da esto para que las personas tan bonitas? Bueno, yo lo que hago es que he entendido también desde el punto de que uno tiene, digamos, la ficción, que es el guión, la idea de un hombre o de una mujer que desarrolla un guión, una historia, y luego tienes la realidad, ¿no? Estos trabajadores, si este sufrimiento, esta mala nutrición, la sed, el ser relegados por la sociedad. Porque muchas veces hay muchísima gente que se acerca a pedir ayuda y tú no quieres ni mirarlos, ¿no? Es una cosa muy fuerte. Entonces tienes que tener las dos cosas. Eso es mi caso, como me gusta hacer los personajes. Y luego, en los recuerdos seguramente, yo en el quinto año de primaria, ¡uh! Buen físico el niño. ¿No? Allá hace como unos 60 años, sí. Tenía un maestro que usaba su cinturón hasta acá. Entonces tenía una panza y el cinturón aquí arriba. Y luego yo voy jugando con eso en la medida en que se va relajando y hasta que el cinturón ya lo tiene en un lugar. Ya no está apretado, ya no está. Pero son cositas que uno en la cocina pues va encontrando y poniendo. Porque los personajes están en las historias. Entonces yo no puedo, gracias por tu comentario de que soy un camaleón que me encanta, eso sería mi aspiración real, ¿no? Porque este joven que escribió esa historia y ese hombre es absolutamente diferente al que escribió Luis Estrada para la Ley de Herodes a propósito de la Ley de Herodes. Y ese es absolutamente diferente al que escribió este joven que dirigió Eddie Reynolds, que van a ver qué hago. Y me encanta la película por eso, porque hago el gozo. Soy un rockero ahí, siempre vivo, como un viejo. O más bien nos decían, no eres un rockero, eres un ruquero. Entonces está ahí entre la ficción y por supuesto la realidad. Y eso hace que se vuelva bien interesante. Bien interesante, porque entonces hablo de lo que veo, de lo que leo, de lo que entiendo, de lo que me dicen, ¿no? Yo soy un radar, entonces me encanta escuchar hasta a los técnicos que me dicen cosas. Oiga, yo creo que es un personaje. Y abro la oreja para saber qué opina esta gente y este trabajador, compañero mío, ¿no? Entonces eso me gusta mucho y yo creo que además estoy respaldado por un muy buen grupo de actores. Gracias. Hola, Damián, Andreina Longoria, el Sol de Tijuana. Gracias por estar aquí. Bienvenido. Bueno, hablabas ahorita que hiciste un rockero, te hemos visto muchas películas, te digo yo también. ¿Qué personaje te faltaría hacer o te gustaría hacer? Mira, en el cine es muy raro hablar de eso, porque en el cine pues el que venga. Ahora, ahorita tengo en las manos un guión de unos chicos de Guadalajara. Les voy a contar el cuento, pues es rapidísimo, es casi una historia de realismo mágico. Es un pueblecito, también en el desierto de Durango, que de repente le quitan el tren. Ya no va a pasar el tren por ahí porque la mina ya no da más minerales. Y entonces los ingleses deciden que ya no hay. Entonces quitan el tren y pues ellos nada más se quedan con las vías. Pero muchos de nuestros pueblos, porque efectivamente quitaron el tren, quitaron los trenes de México, claro, ya no hay tren. Lo vendieron, a nadie le pidió el permiso, ni siquiera opinión, pero entre Salinas y Cedillo desarmaron el tren que le daba vida, le daba vitalidad a pueblecitos pequeños en la sierra, en el desierto, en la costa, a donde no se llegaba más que por tren, ni siquiera había terracería para poder llegar. Entonces se murieron esos pueblos y eso es la verdad, ¿no? Este es un pueblecito que se queda sin tren y un niño le dice al señor, que es un poco el líder natural de ahí, ¿por qué no hacemos un tren nosotros? y se ponen a hacer un tren. Los cuarenta que quedan en el pueblo se ponen a hacer un tren. Entonces hay que hacer esa historia, ¿no? Ok. Pero en el teatro sí te puedo decir, en el teatro ya me quedé sin hacer José, ya no puedo hacer Macbeth, pero tengo tiempo para ser el rey de aquí. Gracias. En el cine, pues el que viene, el que viene y que te prende para poder decir cosas. Gracias. Hola, soy Nerva Juan de Usted. Mi pregunta es, ¿cómo se sintió después de grabar la película de la dictadura perfecta? ¿Y con quién se inspiró para crear ese personaje? Pues nada más era cuestión de ver los noticieros, de ver las primeras planas de los diarios y ahí están todos, ¿no? Yo vi fotos de gobernadores cantando, realmente cantando el rey 2, a dúo cantando, ¿no? El de Tamaulipas con el de, no sé dónde. Esos son los reyesuelos que se sentían, ¿no? Con un séquito. Hay gente, hay gobernadores famosos porque cachetearon a no sé quién, o sea, hay gobernadores que se metieron con las niñas, ¿no? O sea, el gobernador precioso que ahí le hago un homenaje. Bueno, es todo porque le gustan tiernitas. Sí. Fue duro. La primera fue muy difícil, la ley de dos. Ahí sí, la leí y yo le dije a Luis, nos van a meter a cárcel. Y por poco, por poco, ¿no? O sea, trataron de censurar, pero yo estaba ahí y saqué un papel y leí cosas y empujamos y la película salió. Y esta última, yo creo que es la menos buena de Luis Estrada, pero la más valiente. Y sí, el partido de dijo, mientras nosotros estemos aquí, tú no vuelves a filmar. Lo bueno es que el partido ya se puede y no va a regresar. No va a regresar. No va a regresar. Pienso que tenemos un tiempo para... Primero, felicidades, soy tu superadmiradora por tus papeles tan magníficos, pero ¿te has sentido en peligro alguna vez por los papeles que has hecho políticamente? No, no me acuerdo para nada. Yo creo que cuando uno camina seguro y sonríe franco, no le pasa nada. Sí te puedo decir que después de hacer el infierno, en una reunión en el Festival de Morelia, se me acercó un joven y me dijo, Damián, venga, le voy a presentar un ánimo de verdad. Y pues yo ni modo de decirle, no, yo no voy, no. Ni modo, ahí voy, ¿no? Y pues sí me hice fotos ahí, me he hecho fotos con Dios mío, ¿no? ¿Quién sabe con quién? Le voy a decir, son grandes amigos. No, 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 nada de eso. Pero, al contrario, estoy cenando en algún restaurante y de repente me sé, no voy a decir, ya está pagada su cuenta, sí. Entonces, bueno, la gente lo quiere a uno y uno quiere a alguien. Gracias. Gracias. Es hora de felicitarlo por poner el nombre de México bien alto. Yo no soy mexicana, yo soy peruana. Y gracias por esa chica que es una indígena de Perú que va a salir adelante como Yaritza. Es un orgullo, la verdad, la discriminación, es cosa ya de muchas épocas atrás, ya creo que estamos en otro estilo. La gente tiene que despertar, saber respetar y sobre todo esta película tiene de todo. O sea, le hace reír, le hace llorar, le hace pensar, recapacitar. Que la gente que menos tiene, la gente más generosa, ¿no? Que ayuda al necesitado. Esas cosas a uno le levanta, no te puede decir, el espíritu, y sabiendo que todavía hay esperanza en este mundo. Que todavía hay gente buena en este mundo. Gracias, señora. Quizás tengo que determinar aquello que me preguntaba sobre si justamente que en México somos racistas. Es una condición, yo creo que es una condición del ser humano. Hemos tratado y hemos luchado, y sigue siendo lo mismo. Normalmente el ser humano no acepta a alguien diferente. Y eso es terrible. Ojalá que sí lleguemos a avanzar. Lo digo también porque Magal de Soler es la actriz peruana más famosa en el mundo. Y por supuesto, como es una indígena que es chorro, pues le dan duro, le pegan duro en las redes sociales en el Perú. Es terrible. Pero bueno, así son las cosas, y creo que es justamente porque está en el ser humano. Qué bueno que a lo mejor logramos sobrepasarlo. Buenas noches, señor César. Yo soy estudiante de cine, le quería preguntar si hay algo especial en un proyecto que usted busca. Esto habíamos visto Chico Grande hace el último viernes, porque no sé si hubo una batería, en semiótica. Algo que he notado de sus películas es como un mensaje de anti-Estados Unidos, un poco. Hasta de hecho aquí lo vi en este personaje que dijo que dice como a la chingada Estados Unidos. ¿Y lo he visto como un tema, un poco, que le meten sus personajes? No, ese es un asunto que viene en la historia. Y hay gente por el México profundo que así tiene un amor obvio por este gran país, porque justamente somos rechazados, somos señalados, hay muchísimo impedimento. Y por otro lado hay gente extraordinaria en los Estados Unidos que son cultos, que son sensibles, que saben que los seres humanos somos una sola raza. En fin, yo por ejemplo vivo en San Miguel de Allende y San Miguel de Allende está plagado de los americanos, incluso retirados, que son gente extraordinaria y que les gustan los mexicanos, por eso viven allá. Entonces es una cosa muy compleja. Pero no, nada que ver, nada que ver. Aquí dice, por ejemplo, Bueno, mañana exhibimos Magallanes a las 7.20, el miércoles Eddie Reynolds y Los Ángeles a 0 a las 7. Un gran aplauso para... ¡Gracias!